bienvenido a este curso de gestión de proyectos normalmente cuando deseamos desarrollar un proyecto muchas veces no sabemos cómo iniciar nos estancamos en un cronograma o en el presupuesto y pensamos que es difícil con lo cual no es fácil saber qué hacer o cuándo la mayoría de personas inician su aprendizaje de gestión de proyectos revisando en youtube o revisando en la web y aunque existe una información muy buena esta no está estructurada de manera secuencial con lo cual se dificulta el aprendizaje y es aquí donde entra este curso al ofrecer de manera estructurada y paso a paso cómo gestionar un proyecto desde los fundamentos hasta la aplicación de las técnicas y herramientas a casos reales siguiendo ejemplos desarrollados según una metodología basada en el estándar PMI y resumida en una metodología del PM4R una de las principales y más fáciles de utilizar los objetivos que se buscan conseguir en cada una de estas clases son primero aprender a realizar la planificación de un proyecto basado en una metodología mundialmente aceptada y reconocida no te preocupes si no sabes nada de gestión de proyectos ya que revisaremos desde por qué es importante utilizar una metodología hasta el uso de las siete herramientas principales para la planificación ejecución de un proyecto segundo aprenderemos a utilizar herramientas tan útiles como la edt el cronograma el presupuesto la matriz de riesgos la matriz de involucrados y varias otras herramientas adicionales que te permitirán no sólo planificar tu proyecto sino que será de gran utilidad al momento de realizar el control de tiempos el control de gastos riesgos y el alcance del proyecto el tercer objetivo es poner en práctica cada una de las herramientas que veremos utilizando para esto material gratuito como son las plantillas y ejemplos en los cuales aprenderás cómo utilizar cada una de estas técnicas que iremos aprendiendo por último este curso te servirá de base para obtener una certificación internacional en gestión de proyectos y es que una vez culmines todas estas clases conocerás los pasos fundamentales para desarrollar un proyecto además de que conocer una metodología basada en el estándar del PMI te permite tener excelentes bases para tu preparación para el examen de certificación como el pmp que es una de las certificaciones de medio renombre a nivel mundial mi nombre es marco calle soy magíster en gestión de proyectos y posee una certificación pmp y cpm mi experiencia profesional ha estado relacionado siempre con el ámbito de proyectos y llevo 10 años sin estar ya ustedes actualmente están viendo el curso de fundamentos de gestión de proyectos según el PMI y el pm4r al final del curso tú vas a ser capaz de planificar un proyecto desde su inicio hasta su ejecución lo que más me interesa es que te sientes cómodo con la metodología y te puedas desenvolver sin problemas al aplicar estos conocimientos en tus proyectos ya sean personales o los de la organización en donde trabajes logrando obtener mejores resultados además podrás añadir la habilidad de gestión de proyectos a tus conocimientos en tu currículum vitae y tu esfuerzo se verá reflejado al obtener un certificado de Udemy entregado cuando culmines este curso sin más te invito a que seas parte de este curso y aprendas una de las metodologías que personalmente considero más simplificadas y fácil de aplicar a cualquier proyecto saludos y nos vemos en las clases